Música 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 Parece que fue algo que cuando bajé no me di cuenta bien del... espérate no voy a hacer que el... Música 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 Cambiaron al pianista sin decir nada y este muchacho tan joven Música Música Joven como se llama usted Roberto Arronte Roberto Arronte realmente esto fue una decisión suya o realmente fue una equivocación de Barbero Los perros y mis gatos ¿Los qué? Quiero que noten por favor Lenia si me das un chance el corte de la patilla realmente que es una cosa yo estudiaba con un muchacho así cariñosamente le decíamos el pitongo pero quiero decirte Arronte que de verdad te asienta muy bien todas las muchachas preguntan si o no si Arronte de verdad que... y eso sé que van a traer nuevas composiciones nuevos arreglos ahora serán mucho más juveniles si está en un target mucho más juvenil algo como que se toca cuando uno tiene ese corte maestro no, 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 no no, 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 no si va a tocar eso hoy está la fénix aquí se lo agradecejo ellas lo hacen de profesión a usted a usted le invito a que venga a esta fiesta de las 7 de la noche un programa que le digo usted no se puede perder hoy un poquito ayer ayer estuve hablando del frío y de la gente que tengo un refriadito no sé si quieren que se los pegue pero ayer me puse a reírme del frío y de la gente que usa abrigo y me tocó es como un virus que hay en todo el canal nos lo estamos pasando de programa en programa se dice que nació en Carlos Otero Carlos Otero lo fue pasando y realmente todos estamos conectados por el mismo catarro pero se pasa bien se pasa además entre nosotros nos traemos las infusiones nos damos remedio toma jengibre toma esto en nuestra página de Facebook queremos que usted nos deje remedio para este catarro llamado Elvirita que si no te lo cuidas bien Vira y realmente no, no dije no, no dije dije Elvirita no María Elvira para que no haya confusión así que le invito a que pase con nosotros aquí este este show porque de verdad hay algo muy interesante para compartir con ustedes arrancando este este programa Arronte tensión porque hay un portal de internet que sacó a la luz un mapa muy original porque muestra las regiones del mundo donde las mujeres son más fáciles yo no creo que existan mujeres fáciles en ninguna por lo menos a mí que he caminado bastante fáciles fáciles no se me ha dado ninguna a mí todas me ha costado trabajo ahora dice que en este en este mapa aparecen las zonas donde las mujeres son más fáciles de conquistar muchas mujeres han protestado por esto y cuando una mujer protesta este programa alza su voz porque es importante para este programa respetar y por supuesto hacer eco de lo que quieren defender las mujeres hay muchos hombres en este momento que están sacando pasaje para los diferentes lugares del mundo con la esperanza de ver si se empatan con alguien yo no sé si será un estudio serio si es científico con fundamento o si será un invento para bromear de todas maneras nosotros conseguimos el mapa si usted está en casa inclusive si usted es mujer y su esposo le habló de algún viaje reciente quiero que se entere de los lugares del mundo donde se dice que las mujeres son más fáciles hemos traído a un especialista un hombre que ha caminado mucho mundo y que ha conquistado mucho en su trayectoria y por eso está con nosotros el especialista el doctor Casado doctor Casado gracias por haber venido y además lo veo que con el esfuerzo trajo su propio plasma si si la zona verde representa la parte más fácil es así generalmente ya y la zona roja es la más difícil es la más difícil y la zona amarilla bueno es que hay mucho chino en la amarilla si ok bueno usted lo dice usted es el especialista fiebre tifuidea bueno ya veo que casi todo el medio oriente por lo que estoy viendo casi todo el medio oriente es una zona difícil digo fácil por lo que usted está seguro que el verde no 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 la roja es la difícil esta es la difícil el verde el verde es más facilito y por qué el medio oriente por qué realmente qué pasa con las mujeres del medio oriente hombre qué pasa que siempre están tapadas con todos los vuelos esos la ropa esa y a hay riesgo de que pueda ser una sorpresa no también y además también son una sorpresa de todo tipo de todo tipo de todo tipo de todo tipo yo le quería preguntar Cuba dónde se encuentra aquí profesor no hay nadie de la parte más fácil usted que ha viajado dónde mejor se consigue usted que es un conquistador yo lo sé porque usted ha caminado el mundo bueno realmente te voy a decir no puedo hablar así porque me perjudico ya se perjudica en su plano ahora le digo Cuba no la veo que esté pintada o sí no aparece en el mapa no si está aquí está chiquita pero sí ahora veo que Cuba tiene un color verde y le pregunto y por qué hayalía no tiene un color verde si Cuba y hayalía son prácticamente lo mismo bueno uno a ver hayalía es coca cola con chocolate es como marianado pero con chocolate coca cola sí sí pero no te equivoques con hayalía no no te equivoques con hayalía por qué ya te lo voy a demostrar más adelante ah porque lo tiene es que este hombre sí 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 algo que está preparado usted cree que que la gente le interese un mapa pero que diga las zonas fáciles que existen en Miami sí claro claro que puede interesarle claro que puede interesar porque la próxima vez que usted venga no trae dónde se consiguen mejor las mujeres en Miami sí sí se puede hacer dónde se consiguen dónde las mujeres son más fáciles sí 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 lo que sí no te recomiendo es que vayas a Alaska a Alaska por qué ahí es muy difícil muy difícil qué todo sí no me imagino que con el frío ¿debe ser un riesgo sacar a pasear a cualquier dama? por favor no no me imagino si usted trae un mapa de dónde se consiguen las mujeres yo sé que se va a comprar inclusive tengo miedo que nos quedamos sin músicos en cualquier momento ¿entiendes? si no déjame decirte que hasta Ronte podría tener suerte hasta Ronte pudiera tener suerte sí sí después del pelado ese bueno maestro yo quisiera mostrar algunos ejemplos realmente para nuestro público usted que es un conocedor si me deja quimbar el... ok definitiva él corre solo si usted me pudiera mostrar maestro algunos ejemplos de... de... sí ¿cuál es nuestro primer ejemplo? era... Zawish ¿eh? Zawish sí Zawish usted o yo? no no usted usted yo soy un poco tímido no 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 a ver inténtelo con Zawish hola eh... dígale como usted se llama el nombre mío es Carlucho pero me dicen Carly mucho gusto Ramón pero me dicen Monty hay que tener cuidado con esta zona sí esa zona es peligrosa esa zona es peligrosa hay que tener cuidado porque Zawish no es... si no pero aquí mira aquí tiene otro ejemplo ¿a quién está mirando? ¿a usted o a mí? no 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 me parece que te está mirando a ti ¿a mí? sí 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 acércate acércate yo nunca he tenido... eso es puro Miami hola ¿qué tal? ¿nunca te han dicho que eres muy guapo? no tienes un cuerpo divino primero ves que me lo dicen si tienes una piel muy sensual hombre no y una cara de galán de telenovela ¿de qué? de galán de telenovela es más ¿tú sabes qué? sí te voy a dar mi tarjetita con mi número de teléfono ¿ah sí? llámame muñeco ¿en qué parte es esto? esto se envuelve aquí en Miami sí hay muchos besitos en Miami ¿a mí nunca me habían dicho que eres un galán ni nada? no 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 es que no lo eres ¡ah! ella es la que está buscando los papeles ¡ah! porque puedes encontrar a ese tipo de mujer que no tiene papeles sí claro no tiene papeles es como tú eres cubano ¿cuál es la otra profesor? ¡ah! esta sí le toca a usted ¿eh? ¿yo? hey tira 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 hola ¿qué carro tiene? la voy a matar la voy a matar apriétele profe un bien doble del año no no es un modelo como de la segunda guerra mundial por ahí es mi vida pero yo lo siento mucho y no me monto en un carro si no es del año yo había visto actuaciones verídicas pero esta le quedó tan real a la muchacha eh como que le salió de suave ella no es que sea fácil o difícil no lo que pasa es que quiere tener un dealer ya ahora Jaya Lía Jaya Lía ah Jaya Lía ahí viene a eso hay que enamorar conme en Cuba niña si camina como cocina me como hasta la raspa eh pero que parte de Jaya Lía es esta esto es más para los buenos mira las mujeres de Jaya Lías somos universitarias nos gustan que nos hablen inglés y que nos traten con respeto y somos unas damas ok es que respetame respeta por una cuestión de orden cuando ensayamos no era una galleta si pero es nada más por una cuestión de orden porque la improvisación en este show está prohibida si pero creo que le dijeron que había un aumento con dos galletas si si ok las mujeres siguen siendo un tema difícil profesor siempre lo van a hacer mi amigo por eso es que nos encanta las mujeres aquí vamos las mujeres las mujeres siempre las sus a